Aparentemente ya sale el divorcio de Georgina Duluc y Marcos Elisari, ciudadano boricua. José Ángel, que tiene sus contactos en el programa Dando Candela a Puerto Rico, está esperando una entrevista exclusiva a Marcos, pero él sí, a través de su Instagram, posteó esta fotografía donde Sara ya ha sentado con su abogada y comenta, entre otras cosas, que está cerrando un capítulo en su vida. Sí, ya efectivamente hoy recibió información desde Puerto Rico. Efectivamente ya es oficial el divorcio de Marcos Elisari, este empresario del mundo del fitness en Puerto Rico, pues con la joven comunicadora de República Dominicana Georgina Duluc. Hasta el momento Georgina no ha dicho en esta voz que es mía, a que en la República Dominicana esperamos algunas declaraciones quizás. Georgina mandó un video, explicó que ya se separó, que ese tema... Pero yo oficial. Sí, ya, y estuve con ella en estos días y estaba muy contenta, muy alegre. Sí, aparentemente no fue feliz y bueno, cometió un error, ya lo superó y le deseamos, además que Georgina está más bella que nunca haces otra. Yo la vi. Esperemos que, bueno, que consiga el amor de su vida. No te vas a dejar hablar, mi amor, interrúmpelo. Yo la vi a ella con un amigo y los dos estaban celebrando porque estaban pasando por lo mismo. Juan Carlos Melo acabó la cortina. No, mi amor, no es Juan Carlos Melo, tú sabes muy bien. No es Juan Carlos Melo, tú sabes quién eras, que eres tú que te vas a ir con ella, me voy a ir con ella. Celebrando, estaban divorciando a los dos, mi amor de... Ay, estamos en el aire. Esto fue todo por... Esto fue todo por... Esto fue todo por...